Bueno, 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 empezamos muy bien hoy día a Espacio 360 acá en una sesión muy especializada del día de hoy porque estamos con Elena Conterno, ex ministra de la producción y ahora presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, a raíz de la información que difundimos aquí sobre la pesca de delfines como carnada para tiburones. Se puede pescar tiburón, pero la carnada no posee delfín porque la pesca de delfín está prohibida en el Perú hace muchos años. Gracias por estar con nosotros, Elena. Un gusto, Rosa María. Frente a la pesca delfín, la posición de la Sociedad Nacional de Pesquería es la misma que dice la ley, ¿no? ¿Es cierto que no se pesque? Por supuesto, ¿no? Respectar el marco normativo y más bien fortalecer todo lo que es el control, ¿no? Creo que como todos los peruanos estamos devastados por las imágenes, ¿no? Y creo que es importante, por un lado, investigar realmente la magnitud del tema y por otro lado, fortalecer el control de esta y de todas las pesquerías. Vamos a ir a todas las pesquerías ahorita, pero yo le decía al director de Mundo Azul que este era el crimen perfecto porque en realidad tú no llevas a la costa del delfín, entonces nadie te lo puede detectar. Tú lo usas de carnada para pescar otra especie que no está prohibida de pescar. Entonces, ¿en qué es el contexto que se puede hacer? Bueno, he estado también yo conversando un poco sobre el tema, ¿no? Informándome y creo que hay algunas medidas que se podrían hacer, ¿no? Una es el tema del arpón, es decir, prohibir el uso de este arpón que es específico, digamos, para esta cacería. Eso nos explicó él, que solo sirve para eso, además te lo venden como arpón para cazar delfín. Así es. Está prohibido cazar delfín. Entonces, uno, claro, entonces uno es ese tema. Segundo, que otro especialista recomienda que pues también suena interesante, habría que analizarlo, es el tema de exigir que salgan ya con la carnada. Es decir, estamos hablando pues de que, o sea, son volúmenes importantes, no sé pues si 500 kilos de carnada para este tipo de pesquería. Entonces que desde ya, con el zarpe, ¿no es cierto?, ya salgan con su carnada para pescar en alta mar. Claro, unos te van a decir, no, es que yo la pesco en el camino. Bueno, claro, va a haber alguno, hay que analizarlo, por eso digo, ¿no? Pero creo que es una medida para asegurar pues que ya están saliendo. Con su carnada. Así es, ¿no? Para poder pescarlo, ¿no? Pero segundo, yendo al tema, es que más allá de la normatividad, es importante el control, ¿no? Y ahí el control en el zarpe, porque también ahí es un momento para determinar con qué artes de pesca está saliendo, si el arpón o cuál, ¿no es cierto? Y también el desembarque, ¿no? Porque de todas maneras pues ya sabes si alguien desembarca, digamos, al aleta de tiburón, puedes estar más alerta, digamos. Claro, pero el tema ahí es que el tiburón sí se puede pescar. No hay ninguna prohibición, no hay veda, no hay nada sobre el tiburón. Y la otra preocupación era que el tiburón estaba desapareciendo de la costa peruana, que te lo venden como tollo, pero que en realidad es tiburón. ¿Qué hacer con eso? ¿La veda sería una solución? Creo que habría que analizarla, ¿no? Creo que ya el Ministerio ha dicho que está pedido a Limarpe que haga la investigación, que es la distancia correspondiente, ¿no? O sea, confiamos en que puedan hacerlo en un breve plazo, porque realmente si está la especie amenazada, si como se ha dicho, el 90% de lo que es de pesca, además, es talla juveniles, probablemente meritaría pues una veda ahorita del tiburón, sobre todo porque entiendo que ahorita es la temporada, digamos, para la captura de este recurso, ¿no? Entonces, decidir ahorita tiene un efecto importante, ¿no? Y a lo que te decía también el tema de evitar la impunidad, también en el tema de las prohibiciones, porque por ejemplo el tema del arpón decíamos, ¿no? Claro, que se prohíba este uso del arpón, pero hay que tener una acción en los mercados y ver que no se comercialice. Tenemos otro caso que es dramático, también algunos casos que se sabe, de la pesca con explosivos. Claro. Y pero uno va por las caletas y están ahí al lado del pan, o sea, se vende, digamos, o sea, hay restricciones, obviamente, pero se puede conseguir. Entonces, en ese caso ya está prohibida, es más, cuando me tocó, cuando está en el ministerio, se hizo pues que hubiera una sanción penal para el patrón que usaba explosivos, ¿no? Entonces las sanciones penales existen, ¿no? Pero se requiere pues ahorita que el control también en los mercados y ahí la participación. Claro, porque ahí, cuando tú pescas con explosivos, matas todo. Depredas, depredas. Claro, estás matando todo, lo que quieres comprar, lo que quieres llevarte y lo que no quieres llevarte. Exacto. No tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Exacto, o sea, matan todo, como tú dices, lo que quieren se lo llevan y el otro queda muerto y según dicen los propios pescadores artesanales, preocupados además muchos por este tema, es que queda pues la zona devastada por seis meses, ¿no? Hasta que se pueda volver a recuperar, ¿no? Entonces, insisto, ahí está bien la parte normativa, pero también la acción de control y ahí pues tiene que entrar pues el Ministerio Público. ¿Cuántos inspectores tiene pesquería? Ahorita no sé, sé que han aumentado, ¿eh? Calculo que serán entre 500 inspectores. Esa es la cantidad de caletas y muelles y cosas que hay en el Perú, sobre todo en pesca artesanal. Sí, sin duda. Ahora, la segunda cosa notable, si acabamos del arpón, ¿no es cierto? Controlamos la carnada, que es una buena idea, hacemos la vea de tiburón también. Pero lo que es interesantísimo de esta conversación que tuve con el director del Planeta Azul, es que en realidad estas no son embarcaciones artesanales, pescan 24 días a 180 millas. O sea, ¿de cuándo acá eso suena pesca artesanal? Se llama menor escala, me has dicho, ¿no? Claro, a nivel, cuando es anchoveta, se da menor escala. O sea, en general, las embarcaciones industriales se consideran aquellas que tienen 32.6 metros cúbicos de capacidad de agua para arriba, ¿no? Ya son las grandes, que básicamente, que es lo que la pesca es anchoveta, ¿no? A todo lo demás, claro, a veces se dice son pequeñitos, ¿no? Y se cree que estamos hablando de unas mipes, una chalana, con su motorcito, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso también es importante verlo porque son emprendimientos importantes. O sea, por ejemplo, las flotas de menor escala que pescan anchoveta son inversiones significativas, que además generan recursos significativos, y que por lo tanto, no hay ninguna razón para no exigirles el control, porque a veces se dice, pobrecitos, ¿cómo les vamos a poner control? Entonces, no, o sea, hay muchas pesquerías que sí ameritan el control. Ahora, parece ser que estas embarcaciones que pescan en una época del año perico y en otra época del año pescan toyo, que en realidad es tiburón, tienen un magnífico negocio, parece que es un magnífico negocio, sales 24 días, regresas y con tu carga cubres tus costos y son muy, es un negocio, mira, tan rentable como la anchoveta, por lo que me dijeron, ah, es tremendamente rentable. Entonces, claro, con esa capacidad de compra y de bodega, ya no puedes considerarte, pues, ni siquiera pequeña escala, ¿no? Porque además creo que tienen más de 30 puntos, más de bodega, son embarcaciones más o menos grandecitas, ¿no? Entonces, claro, tú dices, ¿esas no tienen control de la tecnital tampoco? ¿No tienen nada? No tienen, la habría que ver en qué momento de eso se requiere, ¿no? Porque depende de la pesquería, porque acá básicamente esta flota pesca en alta mar, ¿no? Tú control de la tecnital quieres cautelar que el que pesca tenga permiso para hacerlo, uno, y segundo, que pesca en determinada zona. Escúchame, para que el público lo tenga claro, las únicas zonas que sí están delimitadas son para la anchoveta. Así es. Nada más. Sí, básicamente es el tema de... La anchoveta, punto. Claro, y en general de que el tema de la grande flota no se acerque a la costa. Exactamente, pero para los que no son grandes flotas, o no se consideran grandes flotas, pueden pescar a nivel de la gana. Pueden pescar en todo, así es, desde la vía C, desde la... O sea, cero hasta las doscientos, hasta en aguas internacionales si quieren. Así es. No hay ningún problema. No. Entonces es un poquito desordenado, ¿no? Bueno, es que depende de dónde está el recurso, ¿no? Claro. Creo que también acá hay que entender que son jornadas difíciles, ¿no? Sí, no, 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 no. El tema de la pesca no es que tiras y salen, todo el que también ha tirado cordel lo sabe, ¿no? Y también en esta magnitud también, entonces tienen que salir a veces jornadas de 20 días ¿no? Y ahí creo que también es importante ver que, claro, todos estamos devastados por estas imágenes y tenemos que tomar medidas de control y además de evitar la impunidad. Pero también creo que es importante que se investigue realmente la magnitud, ¿no? Claro. Porque también hay pescadores muy responsables, que tienen muy buenas prácticas, que hacen la preservación, de que más bien denuncian a estos ilegales, ¿no? Y que son pues también los principales, los primeros preocupados en que esto... Claro, y además porque si tú comienzas a pescar pues este tiburón, cada vez más chico, es lo que dice el toyo en los últimos dos años, pues va descendiendo de tamaño, te estás llevando a la cría, ¿no? Entonces, en realidad sí tiene que haber un sistema de preservación del recurso. Hablando del tema de la anchoveta, la gente que hace harina y pescado podría quemar eventualmente cualquier cosa, ¿no es cierto? Tú podrías hacer harina y pescado de cualquier cosa. Lo único que está permitido para usar en harina es la anchoveta. Así es. No, te digo, teóricamente podrías quemar cualquier cosa. Teóricamente. Pero el Perú ha regulado esto y solamente se usa para la anchoveta, nada más. Todo lo demás, todas las demás especies del mar son para consumo humano. Así es, exactamente. Así de claro. Así de claro. Y aún así el gobierno está promoviendo que la anchoveta también sea para consumo humano. Y todo, ¿no? Creo que también los empresarios somos conscientes de las bondades que tiene la anchoveta y tú también como madre, ¿no? Claro. Sabe las bondades que tiene. La anchoveta tiene hierro, buenísimo. ¿No? Y tiene el omega 3. Claro, todas las cosas buenas que puede tener. Entonces, la idea es buena. Ahora, en medio de todo este relo de los delfines y las tiburones y todo lo demás, tú tienes un montón de flota en el mar y lo que ha generado una enorme controversia del sector pesquero es que le digan a la pesca artesanal, bueno, tú te quedas de la media 0 hasta la media 5 para pescarlo para consumo humano. Pero, ¿sabes qué? También, si eres de mediana escala, te vas a quedar de la 5 a la 10 y arrimo la industrial que antes entraba hasta la 5, de la 10 para allá. Y acá van a pescar todo, todo, todo de la 0 a la 10 para consumo humano. ¿Es así? Sí, efectivamente. En teoría es así. En teoría es así. De la 0 a la 10 se pesca para consumo humano. Así es, ¿no? De hecho, es un tema que es nuestra preocupación y nos hemos manifestado varias veces, porque el problema que está habiendo es que, sobre todo a nivel de la flota de menor escala, que debería pescar para consumo humano, uno, que todas las semanas tiene denuncias de cómo en verdad no están pescando para consumo humano. Y es más, ayer he estado en Pisco, en una fábrica de pescado, que están procesando sardina de la India, porque no pueden comprar, paradójicamente, no pueden comprar la anchoveta para consumo humano en Perú. Entonces, han tenido que importar, porque han hecho una súper inversión, un montón de costos fijos, para poder procesar, digamos, que esté funcionando su máquina. Entonces, uno, no está lleno. Segundo, que cuando se hace esta norma de la franja, digamos, a la vez se establece un montón de controles. Se dice, no, pero, ojo, esta la vamos a controlar con satelital. Y, en fin, un control de desembarque. Pero, lamentablemente, ya van a ser 14 meses, ¿no? Y todavía no hay nada. O sea, todavía esta fruta no tiene ningún control satelital. O sea,